La MLS arrancó la primera fecha de competición de la nueva temporada de la Liga Profesional de Fútbol estadounidense con los triunfos destacados de los equipos texanos, el Dínamo de Houston y el FC Dallas. El Dínamo, bajo la dirección de su nuevo entrenador, el colombiano Wilmer Cabrera, venció en su campo por 2-1 a los Sounders de Seattle, actuales campeones defensores del título. El Dallas también se llevó el triunfo 1-2 de visitante frente al Galaxy de Los Ángeles, que inició nueva etapa con el entrenador Kurt Onalfo, tras sustituir en el cargo al veterano Bruce Arena, que volvió por segunda vez a dirigir a la selección de Estados Unidos. Por su parte, el internacional hondureño Aníbal Godoy marcó una vaselina espectacular dando el único gol del partido que le dio la victoria a su equipo de los Earthquakes de San José en una victoria 1-0 frente al Impact de Montreal. Otro jugador hispano también destacó, el arquero de origen mexicano Nick Rimando, que paró a los 31 minutos de partido un penalti al delantero italiano Sebastián Giovinco, permitiendo que su equipo del Real Salt Lake empatase a cero frente al Toronto.